La acción de tutela es una institución importantísima hoy en día para el acceder a la justicia de los colombianos. De acuerdo a una encuesta reciente realizada por la justicia, por ejemplo, la tutela es el mecanismo jurídico más conocido y más utilizado para los colombianos en el momento en el cual tratan de acceder a la norma judicial. Sobre todo las personas que tienen pocos conocimientos de justicia o tienen altos problemas de acceso a lugares tradicionales de justicia. En el caso de Petro, la aparente coordinación que hubo entre todas las tutelas parece ser un abuso. Sin embargo, ese abuso no consiste en un problema grande para la rama judicial. Creo que por las características políticas de este caso particular, el caso de Petro, los medios de comunicación y algunos analistas han exagerado el impacto negativo que pueden tener casos como este. Hay muchas situaciones, tanto en Colombia como en otros países, en donde fenómenos sociales que simultáneamente causan muchos daños llevan a que muchas personas a la vez presenten demandas o denuncias ante diferentes jueces y que esos jueces fallen de manera inconsistente entre ellos. Eso es esperable en una democracia. Y eso no causa un gran impacto en términos ya sea de congestión o de inseguridad jurídica. Un buen ejemplo es el caso de la reforma a la salud en Estados Unidos. Muchos ciudadanos en Estados Unidos demandaron porque consideran que esa reforma era inconstitucional. Y durante un año, muchos jueces de diferentes partes de Estados Unidos decidieron de manera inconsistente. Finalmente, después de un año, la Corte Suprema de Justicia saca un veredicto y dice que la reforma a la salud sí es constitucional. Entonces no hay mucho problema. En Colombia eso ha sucedido mucho. Y al final ha sido el hecho de que muchas personas presenten muchas tutelas acaba siendo un mecanismo útil para que algunas poblaciones vulnerables vean sus derechos constitucionales protegidos por la Corte Constitucional o por jueces de tutela. Esto sucede con las cárceles, esto sucede permanentemente con la salud y sigue sucediendo con la población en situación de desplazamiento.